¡Sálmate! ¡Sálmate! ¿A dónde quieres llegar? ¡Bálate! ¡Espérate! ¡Te vas a reventar! ¡Losada es un caballo! ¡Eres un canto de hierro! ¡Muyendo como locos! ¡Vuelan a tu ropa al izquierdo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muyendo como locos! ¡Los salen a tu ropa! ¡Muyendo como locos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Muyendo como locos! ¡Suscríbete al canal! ¡Acelerado! 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 ¡Apágalo! ¡Acelerado! ¡Ese maldito ruido! ¡Cuidado bien que murió! No estás volviendo loco, has acabado con todo Cuéntame lo que pudiste, estás muy excitado No estás acelerado, acelerado Acelerado, acelerado Acelerado Acelerado